¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos? No. Más bien, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué dijiste? ¿Que qué vas a hacer? Es momento de que cada quien siga su camino. ¿O qué? ¿Piensa seguir a mi lado aunque yo no tenga nada? De ninguna manera. Gonzalitos alguna vez ya me ha dejado ver que está interesado en mí, así que quizá es momento de corresponderle. Digo, ha trabajado toda su vida, tiene sus ahorritos. ¡Sos novios! ¡Sos novios! ¡Sos novios! ¡Sos novios! ¿Y ahora qué hacemos? No sé. ¿Pero cómo que no sé? Pues sí. Anda, anda, mira. Vaya, alguien anda muy enamorado, ¿eh? Pues la verdad sí, tía. Y mucho. Ay, hijo, pues no sabes el gusto que me ha dado, ¿eh? Que no hayas arruinado el plan con Leticia. Sobre eso, tía, hay algo muy importante que te tengo que contar. Sí, sí, sí. Ahora me cuentas. Espera, tengo que contestar. Es que han estado llamando del banco por lo de la hipoteca. Pero lo mío también es importante. Tengo que contestar, Gonzalito, por favor. Señora. ¿Qué les decimos? Pues este... Yo sé que ustedes me entenderían porque ustedes sabían lo que es el amor verdadero. que es el amor verdadero. Perdónenme. Hostia, 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 recontra hostia. ¿Qué pasó, tía? Pues los del banco. Pues que en dos semanas ejecutan la hipoteca. Dios mío. Augusto es el único que puede detener todo esto. Bueno, vale, ya. ¿Qué, qué, qué me queréis contar? Nada. Nada. ¿Nada? No, nada importante. ¿Cómo nada? Ay, Gonzalitos, Gonzalitos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Javier Robledo Aguirre? ¡Bravo! Estoy muy feliz de que todos acabaran su curso de catecismo. Son unos chavos muy buenos y comprometidos, ¿sí? Nos vemos mañana en la ceremonia de su primera comunión. Claro. Sí, gracias. Oye, todos trajeron a sus papás o algún familiar. ¿Tú por qué no trajiste a nadie? Ah, es que mi familia está con sus cosas. ¿Es eso o no quieres que los conozcan? No, 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 para nada. Claro que quiero que pronto sepan de ti, que los conozcas, que te conozcan. Pues más vale que nos vayas explicando quién es ella y por qué la tienes de la mano, yerno. ¿Yerno? ¿Cómo se te ocurre engañarme con esta naca? ¿Sabes qué? Yo ni siquiera me quería casar contigo. Con eso de que mi papá no pudo conseguir Castillo y Chapultepec. Mañana mismo se van a enterar de mí. Vámonos, Ica. Espera, don Augusto, pero ¿cómo podiste arruinar todo, eh? ¿Cómo pudiste? ¿Quién es ella o qué es todo esto? ¿Qué? Esa, esa era su prometida. Y este venía aquí a hacer su primera comunión para poder casarse con esa. Uy, Javi, Javi, Javi. ¿Y quién es esta? Hostia. No puedo creerlo, que lo has arruinado todo. No solo Leticia ha cancelado la boda y no quiere saber de ti, sino que Augusto ha ejecutado la hipoteca y el cobro de todas las deudas. Jolines, ya lo perdimos todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos? No. Más bien, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué dijiste? ¿Que qué vas a hacer? Es momento de que cada quien siga su camino. ¿O qué? ¿Piensa seguir a mi lado aunque yo no tenga nada? De ninguna manera. Gonzalitos alguna vez ya me ha dejado ver que está interesado en mí. Así que quizá es momento de corresponderle. Digo, ha trabajado toda su vida, tiene sus ahorritos. De verdad que tú no has aprendido nada. ¿Y tú sí? Sí. Y de todo lo que perdí solo hay una cosa que quiero recuperar. ¡Ja! Todo este tiempo me estuvo engañando, padre. Hija, tengo que decirte que yo tengo algo de culpa de lo que pasó con Javi. ¿Usted? ¿Cómo? Yo lo envié con toda la intención de que te conociera, de que tuviera un ejemplo de lucha, de fe, de sencillez. Y si bien no me imaginaba esto del enamoramiento, la verdad no me sorprende. ¿Qué debo hacer, padre? Aunque ese canijo me engañó, yo lo sigo amando. Y yo a ti también, Alondra. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú. Vine a pedirle un consejo al padre, porque igual que tú, no sé qué hacer con este sentimiento que traigo atravesado. Pues por mí puedes hacerlo bonita y... Hija, estás en la casa de Dios. Lo siento, padre. Te juro, te juro que estaba buscando el momento indicado para decirte la verdad y terminar mi compromiso con Leticia. ¿De verdad ibas a hacerlo? Claro. Por favor, perdóname. Ahora todo sería diferente, pero solo fui el juguete de un niño rico. ¿Rico? Mi tía quería el compromiso con Leticia por puro interés, pero ahora que se canceló, ya, me quedé en la calle. No tengo nada como Ignacio. No te veo muy preocupado que llegamos, ¿eh? De ti aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Y créeme que no me importa comenzar desde cero. Aprendí a trabajar y a esforzarme y no me importa empezar vendiendo chicles en la calle, en los camiones. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Alondra, tú me diste una de las lecciones que más llevo en el corazón. Por favor. Por favor. Quiero seguir compartiendo mi vida contigo. Con amor. Por favor. Mira, a su favor te digo que siempre ha hecho buenas obras y le gusta ayudar a la gente necesitada. y eso quiero seguir haciéndolo, pero a tu lado. Juntos y sin la necesidad de grabar ni de suscriptores, likes, nada de eso. Solo con y por amor. con amor y por amor te digo que está bien. Te doy otra oportunidad. Te amo, Alondra. Yo también te amo. Don Tomás, de verdad, muchas gracias por dejarnos poner nuestro puesto de tacos una vez a la semana aquí afuera del dicho. Mucha gente ya los conoce y tenemos dos pedidos grandes. Ay, qué bueno. Con mucho gusto. Siempre hay que apoyar a los jóvenes emprendedores. Ya llevo 10. Ya jueguen eso. Van a ser todo un éxito, vas a ver. No, muchas gracias. Este puesto tiene que salir para todos los planes que tenemos juntos, ¿verdad? Sí. Ay, ¿va a haber boda? No, no. Eso más adelante. Ahorita lo importante es seguir apoyando a los niños de la colonia. Van a ver que todo lo que se propongan lo van a lograr. Sí trabajan en equipo. Sobre todo, lo que han descubierto es un tesoro de riqueza inagotable. Es que es el pan del verdadero amor. Ah, pues como lo aprendí del dicho que usted me dijo, no hay riqueza en tener demasía, sino en vivir con alegría. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho. Gracias.